Y que pasa peñita como estamos espero que estéis bien y hoy vamos a hacer un vídeo reaccionando viendo más que nada no porque ya he visto la gran parte Vamos a hacer un videote viendo los clips que me han pasado los suscriptores hace no mucho tiempo la semana pasada subí un vídeo en el que dije que todo el mundo que tuviera algo que quisiera enseñarme Que me lo pudiera pasar me lo podía pasar por el hashtag en rey tomajado vale justo el que veis aquí y aquí estoy viendo que hay pues ya varias cositas que me han pasado los suscriptores Y nada vamos a verlas y si veo que este vídeo tiene mucho apoyo y más que nada si veo que me vais pasando más cosas para hacer otro vídeo pues haré otro videote reaccionando a vuestra squadfit a vuestra cross a lo que me pasa ahí vale Para el que no lo sepa mi twitter es arroba rey tomajado estoy bajando un montón de seguidores no se porque tenía 7000 y ahora tengo 6954 así que si queréis podéis seguirme por aquí Y nada si queréis que comente en el siguiente vídeo alguno de vuestros clips pues solo tenéis que pasármelo pasarme el link del vídeo vale y con el hashtag de rey tomajado y ya estaría no Bueno lo primero que vamos a ver es un vídeo que me ha pasado el señor jordi nifer jordi y nada vamos a ver que nos ha pasado yo ya lo he visto está bastante bien y yo creo que os va a gustar Vais a ver como aquí se saca una squadfit con el tempest en un sitio poco habitual de este mapa uno dos tres y el último perfecto Squadfit limpia sin cortar aquí de nifer jordi y ahora vemos un par de un par de clips en salvaguarda mata dos un poquillo de estilete y después vuelve a matar a la siguiente Salvaguarda chicos es un modo de juego que se los recomiendo un montón para la gente que esté aprendiendo y que quiera intentar sacarse squadfit a cuchillo y demás Viene muy bien este modo de juego para aprender porque hay muchas aglomeraciones de gente como estáis viendo ya lleva tres y ahí tenéis el cuarto Supongo que esto será en la misma partida dos squadfit en la misma partida que está bastante bien y ojo esta squadfit me encanta esta la he visto en punto caliente No sé si llega a salir cuatro bajas seguidas pero lleva tres cuatro aquí lleva doble fit y aquí aún mata cinco un destrozo super bien jordi Este squadfit es muy bonita esta squadfit me gusta mucho señores mirad uno falla en tomajado no pasa nada tres y todo pillando respawn señores Todos los tipos le van viniendo casi de frente y lo va matando muy bueno el clip eh que lástima haber fallado ese pero bueno igualmente el clip es muy bueno Implacable implacable creo que era racha de 20 a tomajado bastante bien Tres y pillando respawn cuafit a tomajado limpia increíble en IFA y Jordi bastante bien tío Bastante bien un mono más desregalido que más tenemos por aquí ojo raid a ver como ha pasado de raid Aquí este seguramente no lo haya visto vale esto es una cuafit sencilla de esto estamos ya aburridos de ver cuafit a tomajado Pero bueno siempre es bueno por recordar y ver que la gente sigue activa en este juego Esto supongo que será una cross A cross tiene pinta de que sea una cross no sé por qué y Ojo y encima la última baja que queda bastante bonito eh A ver esto que es a esto ya me lo comentó una cross de killcam eh chicos Ahí ha tirado una cross sale en la mejor jugada Otra mejor jugada con una cross eh Jordi que maravilla yo solamente me he hecho una cross de killcam Una cross de map es la mejor jugada eh y el hombre este ya lleva aquí dos por lo que vemos Y encima con un rebotito bastante bien Jordi tío Vamos a ver otra cross de map A la gente como le gustan los acros de map eh es una cosa que le flipa la peña eh Esa cámara lenta me tiene que enseñar como se pone tío eso lo hace de modo cine Vale vamos a ver esto es a cross Y esto que es Esto es en una killcam en un A ver Ah esta killcam es preciosa Esa killcam es preciosa mirad esta yo la hice en un vídeo que hice con David97 Esta la puse yo ahí pillando respawn de esa forma Muy chula tío Muy chulo el vídeo Jordi Vamos a ver que más tenemos por aquí Que seguramente hayan más cositas a ver Vale este es el mismo que me ha pasado antes Ojo a Cesar25Alejandro eh Ojo a Cesar que he visto su vídeo Lo vi hace ya un par de semanas Joder 7 minutos de vídeo No 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 pero yo quería ver A ver esto por lo que veo es Black Ops 2 señores ¿No? Bueno a ver A ver Vamos a ir viendo así salteado Vale estos supongo que serán killcamps Yo quería ver de Black Ops 4 señores Yo quería ver de Black Ops 4 Mirad mirad esta coafit mirad esta coafit de Cesar Alejandro eh A ver si me deja ponerlo en grande Voy a ponerlo aquí para que lo podamos ver en grande señores Esta coafit es preciosa Es preciosa Y yo cuando lo vi me quedo Me quedé muy sorprendido Yo chicos os recomiendo que Es que Black Ops 2 Ya lo he visto ¿Vale? Y si me pasáis vídeos tan largos seguramente no los vea Imaginad porque ver un vídeo de 7 minutos de Black Ops 2 tío Yo quiero ver esto Trajita de Trajita de mira Aquí lo tenemos A ver si le carga 1 2 3 Saltando Que barbaridad de coafit Se ve un poquito mal Pero la coafit es increíble Ya habéis visto como se va moviendo Con la bolsa del Mercadona Como le dice Zogoro Se va moviendo super a saco Se lo va encontrando Va saltando Matándolos Super suelto tío Me gusta mucho esta coafit de Cesar Vamos a ver que más tiene por aquí Cesar A ver que más tiene por aquí A ver esta coafit No la ha visto 1 por ahí Pico Un poquito de pico Cambiando el color del pico Tomajau Coafit muy bonita también Picando y lanzando hacha Vamos a ver que más tiene Cesar 1 2 3 Y el cuarto Que bien Cesar Como lo pillaste con el cuchillo Bastante bien Ojo este mapita Este mapita está muy chulo Que lástima que yo ya no lo pueda jugar Porque no tengo el Season Pass A cruz de map Fácil y sencillo Muy bien Cesar tío A ver que tenemos por aquí Con quien nos sorprende Con quien nos sorprenderá 1 por aquí Poniendo la baliza 2 Madre mía Tenemos una fiesta de los camperos 3 y 4 para la coafit A cuchillo No sabemos si es limpia Pero es coafit seguro Porque han sido bastante rápidos Ojos a cruz de map Ace Es así Vale y esto ya es Creía que era blackos 2 Pero no Esto aún es blackos 3 Blackos 4 Ojo Ay que lástima que se te haya escondido ese Bueno baja furiosa cuchillo 5 Una más 6 Que bonito ¿Cuánto es eso? Mega killer Que bonita esa mega baja Cesar Y esa cross por ahí es super fácil Es super fácil Y hay bastante Cómodo para hacerlo Porque sabéis que está la bajada esa Y entran super bien Este también lo hago yo mucho Este lo hago yo un montón de veces Sobre todo para luego intentar sacarme una coafit Y ahí pues igual que de un lado Pues del otro Muy bueno Cesar Tío Muy bueno esos acroses de wey A ver ¿Qué más tienes? Ojo el perro te estaba guiñando el ojo ¿Esto qué es Cesar? No sé lo que era Pero bueno Vamos a ver ese rebotito Que bueno Cesar Que bien visto ese rebotito Visión de juego Muy bueno tío Vamos a ver que más tenemos por aquí Otra cross de map Ojo Con fotito y todo Con selfie Eso sí Eso sí sobrado eh Cesar Eso sí sobradísimo tío ¿Qué más tío? Madre mía Cómo le gusta a este hombre Tirar los tomajos al cielo Y tirar billetes tío Te sobra eh Te sobra tío Qué maravilla Cesar Muy bueno tío Muy bueno el vídeo eh Me ha gustado tío Vamos a ver que más tenemos por aquí Vamos a ver el clip este de Naira Que ahora mismo por lo que pone el coptrakers Que creo que está un poco bugueado Es la persona que más bajas tiene de España A cuchillo Vamos a ver Vamos a ver Un poquito de estilete Que viene bastante bien Qué barbaridad Falló ese estilete Pero no pasa nada Porque tiene el tomajado Qué bien Naira Tres y Ay ese tomajado En verdad Se ha sacado la cuafi muy bien Pero lo tenía perfecto Mirad Para tirarle otro tomajado Porque el notas está Más apardalao Que apardalao Fíjate el notas Dos Tres Estaba apardalao Estaba apardalao Pero se la ha sacado muy bien Muy limpia Lástima que haya sido La última con el estilete Pero aún así Tiene mucho mérito Ir matando por ahí a la gente Con tomajado Y con cuchillo Con estilete O con lo que sea Muy bien Naira Vamos a ver Jeremy Qué nos ha pasado por aquí Una cross de map Ojo y encima Al final Que queda bastante bien A ver eso Otra cross de map Apuntando al cielo Ahí La gente ya veo que Están aprendiendo A calcular la distancia Para tirar los tomajos De acro Y eso me gusta Ver que cada vez Más gente Acaba pillándole el rollito A esto Que parece tan difícil Y a la vez Es fácil Si sabes hacerlo Vamos a ver Tidark Está haciendo de las suyas En blackout Esto ya lo he visto yo Me lo he pasado por Instagram Por cierto Mi Instagram Es rey tomajado Barra baja Yt Subo bastantes vídeos Al mes Ahí en Instagram Y no sé por qué Lo ha dejado ahí En pequeñín Tidark Pero bueno Supongo que la brava Si la ha pegado Con el tomajado De lejos Muy bien Tidark Vamos a ver Que más tenemos por aquí Que nos ha pasado Tidark Esto es una cross Si este es el mismo cross Que nos ha enseñado antes Cesar Un poquito más abajo Más a la altura De donde están los snipers Y ahí da Muy bien Posiblemente haya sido De rebote Vamos a ver El cuchillo este De diamante Este lo he visto antes Y esta baja Me gusta mucho Esta baja Me gusta mucho Mata una cuchillo Ve que tiene un tipo Ahí campeando Y dice ¿Por qué no? Pues al cielo Me disparas Me tocas No pasa nada ¿Por qué? Porque mira Te cae el cielo Ya está Es que es así Es así de sencillo Y de bonito A la vez El tomajado Es así de sencillo Y de bonito Este tomajado De rebote Muy bien A la movideta esta Y bueno Y ya está Creo que A ver Si no me equivoco Aquí tenemos Todo lo que nos han pasado Ya los suscriptores A ver Más reciente Si no me equivoco Creo que Falta algo ¿No? A ver No Pues Parece que Parece que aquí Ya hemos visto todo ¿Eh? Chicos Pues nada Muchas gracias A todo el mundo Que ha enviado clips Y conforme tenga Un par de cositas Más subidas aquí Por el castarrito Majao Pues haré Otro videote Para vosotros Y nada Chicos Espero que os haya gustado Pegadle un like Suscribiros al canal Y hasta la próxima Chao Chau